Ya lo ves De nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues ¿Quién no diría que volvería a verte? Solo que Ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel Que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen De la derrota Se ve por mucho que Te fue peor que a mí Ahora eres Padre Zamacona ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final Te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste ningún otro amor Eres la viva imagen De la derrota Se ve por mucho que Te fue peor que a mí Ahora eres Te huele Lleño Amén Amén Se ve bien Amén 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señora, con respeto le quiero pedir Que escuche mis palabras, por favor Que es muy importante lo que quiero decir Que traigo muy ansioso el corazón Quiero contarle que me enamoré de usted Desde el primer día en que la vi Se oye un poco tonto yo también lo sé Pero hay noches que no puedo ni dormir Y aquí estoy Sin duda alguna de lo que siento por usted Es algo inmenso que jamás había sentido Es el amor más lindo que he conocido Le juro a usted Y a mi Diosito que yo siempre la amaré Toda mi vida y mi amor la entregaré Si me rechazas siento que me moriré Y aquí estoy Sin duda alguna de lo que siento por usted Es algo inmenso que jamás había sentido Es el amor más lindo que he conocido Es el amor más lindo que he conocido Le juro a usted Y a mi Diosito que yo siempre la amaré Toda mi vida y mi amor la entregaré Si me rechazas siento que me moriré Si me rechazas siento que me moriré Y aquí estoy Sin duda alguna de lo que siento por usted Es algo inmenso que jamás había sentido Es el amor más lindo que he conocido Le juro a usted Y a mi Diosito que yo siempre la amaré Toda mi vida y mi amor la entregaré Si me rechazas siento que me moriré ¡Gracias! 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 ¿Con qué cara regresas? Dime si eres quien me hizo llorar sin un remordimiento ¿O eres quien me llenó de ternura y de bellos momentos? ¿Con qué cara regresas? Ahora quisiera saberlo Si mantengo la guardia o me rindo otra vez con tus besos Y es que tú eres rosa y espina que perfuma y lastima mis manos Y es que tú me acaricias el alma y tú misma la haces pedazos Y es que tú con tus crueles mentiras me tienes viviendo un infierno Y es que tú con tu bella sonrisa me llevas directo hasta el cielo Y es que tú con tu bella sonrisa me llevas directo hasta el cielo ¿O eres quien me llenó de ternura y de bellos momentos? ¿Con qué cara regresas? Ahora quisiera saberlo Si mantengo la guardia o me rindo otra vez con tus besos Y es que tú con tu bella sonrisa me llevas directo hasta el cielo Y es que tú eres rosa y espina que perfuma y lastima mis manos Y es que tú me acaricias el alma y tú misma la haces pedazos Y es que tú con tus crueles mentiras me tienes viviendo un infierno Y es que tú con tu bella sonrisa me llevas directo hasta el cielo Y es que tú con tu bella sonrisa me llevas directo hasta el cielo A ella que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me niega nada sin motivo Que no le importa donde como vivo Para ella no solo soy su amante soy su amigo A ella que no es pena de mí una joya en oro Solo con la sobrevasta que la adoro Y sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da fortaleza es un tesoro A ella que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y mal de amor para dar A ella que no me exige nada Solo un beso a cambio de su amor con emberezo No le pierde un papel y le profeso Amor que no me exige nada Amor que llena todo el universo Amor que llena todo el universo A ella Tal clara cuando a luz de la mañana Desea que el mundo sepa que me ama Si aún no le he llamado ella me llama Es tierna, es tierna, cariñosa, es una dama A ella que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azar Tiene dulzura y un mar de amor para dar Muchas gracias Muchísimas gracias el tema a ella Para todos ustedes Gracias por los aplausos Muchas gracias Seguimos Dice Suéltale 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 El que sueña contigo siempre platica de ti, el que te ofrece su lido lo construye para ti Si lo quieres también hazlo feliz, dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y quiere ser tuyo, el que tanto te añora y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño es mejor morir, yo no sé por qué, el que te quiere el soy yo El que sueña contigo siempre platica de ti, el que te ofrece su lido lo construye para ti Si lo quieres también hazlo feliz, dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y quiere ser tuyo, el que tanto te añora y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño es mejor morir, yo no sé por qué, el que te quiere el soy yo Música Súper gracias, ánimo Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso Te mentirás Un universo con estrellas Que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Si me tenías Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción Mi amor Mi amor Mi amor Están Después de hoy, no más palabras ni más citas a escondidas Lo que doy y lo que siento no habrá nada que lo impida Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los sentimientos Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Y por favor, no dudes nunca de lo que de veras sientes Me destruirías para siempre si te mientes Sigue al amor Ya tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás por mis canciones Él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás por mis canciones Tú sabrás por mis canciones